Descanso... Descanso... El cuerpo médico ha emitido la valoración de tu lesión Nombre del jugador, Cuco ¡Ay, ay, ay! ¡que pensaba que lo había soñado! ¡Pensaba que era todo una pesadilla! ¡Pefo Volkan! Venía al mundial, este era mi mundial Este era mi mundial España ha vuelto a ganar Hoy Arzabal ha fallado un penalti No me he dado cuenta que eran las Seves ¡Morrala! ¡En semifinales! ¡Y la final contra Alemania! Sané, Werner, Golland No sé quién es, Havers tampoco El Kimmich, Kroos, Gosens Ese es Gotens transformado, seguro El Rudiger, y en España De Gea, Hermoso, Grimaldo Carvajal, Rodri, Saúl Fabián, Porto y Arzabal Moreno, Yeray, simulación rápida Y... ¡Hemos ganado La Copa del Mundo! ¡Hemos ganado la Copa del Mundo! ¡A Sergio nos ha dado La victoria, papá! ¡Somos campeones del mundo! ¡Esperate que estamos en el mercado De fichajes! ¡Que me quiero ir fichao! ¡El Atlético de Madrid que va líder! Antes que nada he de deciros que me llena de orgullo Y satisfacción poder vestir Esta camiseta, ¡sí señor! ¡El Atlético de Madrid que voy a Vistéis en el último vídeo, al final de todo Al final de una dura Etapa en la que fueron Siete meses de Sufrimiento Porque tuvimos una lesión De ligamento anterior cruzado Amigos, fueron siete meses Difíciles, por suerte no fueron Siete meses reales, sino que fueron Simulados, pero, joder, eso no quita La p*** que fue terminar El pedazo de temporada que terminamos Con el Etis, que me convocara España para el Mundial, que fuera el Delantero titular para el Mundial Que ganáramos el Mundial Pese a que yo me lesionara Quería haber vivido eso, pero desgraciadamente No fue así, al final Nadie quiere fichar a un jugador Lesionado, obviamente no vas a fichar un jugador Que va a estar de baja siete meses, ¿para qué vas a pagar Por ese jugador? Pero, como ya dijimos El universo siempre busca el equilibrio El universo es libre, por lo tanto Alineó todos los astros para que Antes de mi recuperación al cien por cien Diez días antes de esa Esperada recuperación, alguien hiciera Hello Y ese fue el Atlético De Madrid, amigos, ladies and gentlemen ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Vídeo, quiero ver qué pasa Nos enfrentamos al español, los Asuna Getafe y Almería ¿Me han dado el número diez? He de cambiarme el peinado Porque calvo, calvo ya no soy Calvo, sí, pero un poco calvo Y el color del pelo, no, el color del pelo Pelos negros, papá Hay que cambiar esas botas GT Elite Estas me gustan Nuevas botas, nuevo equipo Vamos a hacer los primeros entrenamientos Con el Atlético de Madrid ¡Qué bien, papá! ¡Pá! ¡Coco partiendo escuadras! ¡Y ya! Vale, bien, bien, bien Impresionante la primera nota ¡Fatal! Vale, bien, bien Así se hace No entiendo este ejercicio Porque siempre Así que ¡Wow! La cabeza fría Este me encanta Este me encanta ¡Qué bien puesta, chicos! ¡Pam, pam! ¡Piri, tiki, tan! ¡Oh! Era el primer palo Era el primer palo ¡Uy! Vale, bien Bien, bien ¡Yoao! ¡Yoao! ¡Poco yoao! ¡Uy! ¡Oh! ¡Rushman! ¡Oshimen! Perdón No me era más raro, tío ¡Hostia! ¿Qué me pasa? Bueno, O'Black A O'Black le gusta mirar Es un gran espectador Jono Black Es un enorme espectador ¡Impresionante! ¿Cómo tiras las faltas? Coco, gracias Entrenador Todo esto es muy bonito Pero a ver qué tal En tareas defensivas En este momento me han petado Un poquito El ojete ¿Qué es eso, chaval? Todo el remuestro ¿Cómo ocurre el puto oligoro este? ¿Cómo ocurre? ¿Qué es esto, chaval? ¿Dónde vas? ¡Ahí ven! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Falta? Venga ya, hombre ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Que se va del campo! ¡Che! ¡Una! Perfecto Ver los resultados del entrenamiento En mi primer entrenamiento Bueno, solo he fallado en pasar y salir Que ese ejercicio no sé cómo va Pero, amigos Vamos a lo que todos queremos ver Ese primer partido con el Atlético En el que no me van a convocar Hostia, no había pensado en eso, tío Yo ya estaba en orgullo Bueno, soy un jugador de talla mundial Increíble Quieren que marque cuatro goles O sea, esperan un gol por partido Un 52% de efectividad de cada puerta Y una valoración mínima de 9 Pero, hermano ¿Qué se creen? ¿Que han fichado a Messi? Es que 3-0, chaval ¡Guau! ¿Verdad que esta cesión Me voy a comer los bobos? Contra el Eibar 16 avos de la Copa de España Yo no he sido convocado O sea, que en dos partidos Tengo que marcar cuatro goles El Oshimen ese O el Oshimen No sé quién es, tío Pero, ¿qué jodir, no? Contra el Osasuna No he sido convocado otra vez ¿Qué sentido tiene lo del Atlético? ¿No? Jiménez, Gerard Y los Oshimen lo han cambiado Ha jugado y los Oshimen no ha marcado Me extraña La verdad, me sorprende Hostia, como no jode aquí tampoco, tío Tengo que replantearme muchas cositas Por favor, entrenador Déjeme jugar, ¿no? En la Copa de España Coco va a hacer su debut Mi primer partido contra el Sabadell Con la camiseta ¡Ojo, arriba! Hostia, pero claro Han tenido que dejar fuera Joao Félix Y el Oshimen ese O los Oshimen ese Es una asada Ya empezamos Me ponen en un sitio Que no es el mío Por favor, dejadme jugar En mi posición Yo también tengo que ver Dónde voy Si me voy a un equipo Que juega sin segundo delantero Pues ñam ñam Ahí estoy ¿Cómo? Estoy más negro y más gordo Estoy re chunchete Claro, tío Siete meses Sin jugar ni nada Pasan factura Y no me he cuidao ¡Huala! ¡Qué heavy! Ahí estamos ¡Pum pum! ¡Pum pum pum pum! Hostia, hostia Parece otro jugador, tío ¡Roba el primer balón! ¡Tiquita! ¡Tenta con te la doy! ¡Dámela! ¡Te la devuelvo! ¡Tiquitaka! ¡Vamos, Oshimen! Uf, pensaba que la robaba, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Veta, Oshimen! ¡Oshimen! No sé cómo ser ¡Oh, oh! ¡Qué sobrado! ¡Qué sobrado el papá! ¡Toma! ¡Toma, vete a Oshimen! ¡Vamos! ¿Pero este chaval quién es? ¿Pero quién es este chaval? ¿Quién es el Oshimen? Tiene cara de ser súper joven Mira cómo, eh, muy bien ¿Puedo salir en tu celebración? Mira cómo ocurre Y vaya zapatazo que le ha pegado ¿Pero quién es este niño? ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Hola! ¡Claro que sí! ¡Oh, míralo, Oshimen! ¡Míralo, Oshimen! ¡PAPA! 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 ¡Que he follado! ¡Me he llevado! ¡Que he tocado! ¡Que he tocado! ¡Que he tocado! ¡Vaya follada! ¡Vaya follada! ¡Aaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aca está Coco, eh! ¡Aca está Coco! ¡Aca está Coco! ¡Aca está Coco! ¡Aaaah! ¡Aia, ya, 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 ya! ¡Es simplemente mentira! Parece otra persona, tío Me paro, me lo pongo ¡Flaca! ¡Ah, lástima que he trao muy al medio, tío! Pero hoy, 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 hoy ¿Cómo se va a disfrutar este tramo final de liga ¿Qué ha pasado? Me lo han tapado. No me han puesto mal tiros ni nada, pero mal nuda mierda de tiro. Apretamos, apretamos. Esto es el Atlético. Papá, papá. ¡Ay! Me he equivocado, me he equivocado. Pierdo y recupero, Koko. Lo he hecho muy mal. Se podía haber sacado otro gol. No sé qué he hecho, tío. Corre y ponme la. ¡Claro que sí! ¡Ay, qué intentaba Koko! Ay, qué maldad. Koko quiere gol, Koko quiere gol, quiere gol. Quiere hacer cositas. ¡Quiere hacer cositas! ¡Quiere hacer cositas! Le he roto. He roto mi increíble silla. ¡Koko quiere hacer cositas! Lo que sí que he roto ha sido el estadio, ha sido el balón. Pero qué zapatazo, ¿no? Papá. El rechazo y Koko... ¡Míralo, míralo cómo la pide! ¡La quiero, la quiero! Controla y sin que vote. O sea, con el control se la elevó y sin que votaba. ¡Pimpá! ¡Papá! Parecía titín, parecía titín, parecía titín, titín, titín. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El primer gol de Koko! Con la camisita del Atlético. ¡Qué felicidad, tú! Después de siete meses, volver a mojar. No penséis mal, por favor. No me saquéis las cosas de contexto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Es que lo bueno de jugar con el Atleti... Si yo no marco, da igual porque, o sea, cualquiera puede marcar. Te entra el segundo delantero, el medio centro, el medio... ¡Ah, tío! Es que te marca cualquiera. ¡Ojo! ¡No! ¡Pero, pero, 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 pero! ¿Cómo corres, Koko? ¿Intenta la vaselina? ¿Long shot? ¿Cómo no? Me lo tiene el que taponar, claro que sí. ¡Pero me da igual! ¡Pero me da igual! ¡Pero me da igual! ¡Pero me da igual! ¡Pero será posible, eh! Y ahora me van a cambiar... ¡Oh, no! ¡El shimen se va por Joao Félix! ¡Waah! ¡Que bárbaro que estoy jugando con Joao Félix! ¡Vaya pase! ¡Uy, se la coge! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Pita fatal eso, ah! Imagina que pita penalti... ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Hostia, que fácil que es jugar con el Atlético, tío! ¡Tira, Joao! ¡Tira, tira, tira! ¡Ahí! ¡Métela, Joao! ¡Este no va a fallar! ¡Puuh! ¡Ay, no! Pero, hostia, los estamos preventando un poco, ¿no? ¡Mira, eh! ¡Mira, eh! ¡Mira! ¡Fua! ¡Me hago la paleta solo! 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 ¡Ay! Y tira, y tira, Koko. ¡Y tira, Koko! ¡Tira! ¡La reconcha la lora! ¡Que no te paren! ¡Hostia, no! ¡Fuera sí que no, tío, Koko! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Hostia, quiero ver los comentarios del Cholo, tío! Quiero saber los comentarios del Cholo en este primer partido mío. A ver contra el GTP. A ver si me dan la oportunidad de poder jugar en Liga. ¡Ah! No he sido convocado. Me huele... huele un poco raro aquí. ¡1-4! ¡Es que... ¡Bueno, vale! ¡Vamos! ¡Coco de Fe, el número 10! ¡Joao Félix, el número 7! ¡Por fin puedo jugar este próximo partido que no vais a ver hoy! ¡Vais a ver en el próximo vídeo! ¡Pues ya estaría! Este ha sido el vídeo de hoy. ¡Dale like si te ha gustado! ¡Siscríbete al canal si todavía no lo estás! ¡Por fin! ¡A fin se acabó la decisión! ¡Royete la lista! ¿Cómo va a decir esto este pibe? ¿Sí? ¿A cuándo me va a tichar? ¿Cuándo alguien va a decir? ¿Cuánto vale este pibe? Este pibe vale 132 millones y yo los pago. ¡Toma!